bienvenidos a mi canal estamos en otro vídeo de preguntas y respuestas seguramente estamos subiendo muchos vídeos de preguntas y respuestas pero es que tenía muchas muchas preguntas vuestras que las tenía y guardas ya haré un vídeo ya un vídeo así que he aprovechado que tenía un par de días para hacer unas cuantas a ver hoy toca la pájara del corredor que es la pájara del corredor aquí habrá mucha gente en su casa se estará viendo diciendo ostia la pájara del corredor no se pasa bien sabes entonces el primer concepto que os voy a decir a la gente que no sabe lo que es digamos que es un momento de debilidad es un momento en el que puede ser simplemente un cansancio del cuerpo donde se siente un poco débil y puede llegar a pasar a vómitos mareos visión borrosa vértigo malestar y puede complicarse más entonces para que vosotros os hagáis una idea el límite de la pájara por ejemplo que yo he tenido han sido alucinaciones llega un momento en que la falta de energía que tiene tu cuerpo y la capacidad de sufrimiento que llevas dentro afecta las funciones cerebrales entonces ya cuando tú sigues luchando sueñas tanto con llegar a meta por ejemplo y te imaginas tanto el ese ese momento que llegas a meta en el que cuando tú has llegado a meta ya no sabes si eso es real o es un sueño o sea llega un momento en el que se convierte un poco complicado entonces mucha gente me pregunta oye julio y cómo consigues superar la paja del corredor como otros sabéis en muchos de los vídeos que hemos publicado el ultra trae como la divisa en la báscula de series en carreras de más de 30 horas en retos que hemos hecho con cuatro islas son retos donde te entraban unas pájaras brutales pero brutales entonces mucha gente me dice bueno julio pero las pájaras son físicas o mentales yo en mi caso diría que son no sólo físicas o sea principalmente vienen físicas por una falta de energía la falta de azúcar la falta de nutrición y por otra parte mentales o sea la mente digamos que llega un momento que está cansada de sufrir y si a veces somos tan fuerte mentalmente que seguimos luchando y nos entra como esa pájara no ese es esa niebla que nos hace que el camino cueste un poco más entonces que es importante cuando empezamos a notar cansancio más ácido de verdad que estamos entrando en pájara que eso yo por ejemplo que llevo ya la experiencia normalmente consigues darte cuenta que hay que hacer pues empezar con el ahorro de energía eso es como la batería del móvil si te das cuenta que vas al 20% ya de batería ponlo en ahorro de batería porque si no no se va a pagar el móvil pues la cabeza es igual y el cuerpo es igual entonces cuál es una de las maneras para combatir la paja cuidarse mucho la alimentación ya sabéis que hay que meterse en ultras en una hora un litro y 300 calorías más o menos por hora entonces ir gestionando bien el tema del alimento sólido meterse los azúcares meterse bien el tema de los hidratos de carbono donde llevamos varias horas no tienes sólo de fruta no tienes sólo de geles ir cambiando un poco de la variedad porque la variedad al final es donde también conseguimos meternos de todo porque al final ya no es las calorías que quememos que si corremos 30 horas cuántas comidas estables nos estamos saltando que es una barbaridad entonces lo que hay que hacer es comer y beber muchísimo más en carrera si nos notamos débiles bajar un poco el ritmo comer y beber un montón sobre todo hidratos y azúcares otra de las maneras que yo tengo para entrenar la pájara son dos uno entrenar en ayunas y hacer entrenamientos largos buscar como se suele decir la pájara entonces tú por ejemplo sales a entrenar dos horas dos horas y algo corriendo y vas en ayunas y sin comer nada y la noche anterior comiendo súper ligero te vas a notar que vas a tener hambre que te vas a sentir débil entonces esas son maneras de entrar en la pájara otra manera es también hacer un entreno corto pero muy intenso un entreno de series por ejemplo en ayunas también así lo que está haciendo es que las grasas se metabolicen y puedan ser más eficientes las grasas entonces es algo que es como una energía extra otra cosa que os quería comentar la pájara lo que va muy bien es por es hablar o sea cuando nosotros tenemos la página y hablamos con alguien o estamos con alguien es como que no te quieres sentir débil hoy te quieres como y como como decir hostia sabes tengo que seguir tengo que estar bien tengo que espabilar entonces muchas veces lo que viene bien para saltar una pájara es llamar por teléfono y hablar con algún otro corredor cuando llegas a habito de viento hablar con algún algún voluntario a ver yo también voy a decir una cosa si tienes una pájara extrema yo las pájaras que tiene de alucinaciones eran al final de la carrera si yo esa pájara lo hubiera tenido a mitad de la carrera lo más sensato es que te retires porque con una pájara de carrera o quedarse dormido que muchas veces pasa lo mismo y te entra una página tal que te mareas y te vas al suelo y te desmayas tal cual ha habido gente que ha muerto de eso entonces habría que buscar el equilibrio o sea podemos entrar a una pájara y salir de la página así simplemente que aguantar bajar el ritmo empezar a comer el problema es cuál es que cuando ya has entrado en pájara aunque tú comas a lo mejor tardas una hora entonces a lo mejor tienes que tirar media hora 40 minutos sufriendo sin energía entonces pues bueno esto hace parte del ultrafondo ya sea iron mans ultramans retos solidarios ultra trails o lo que sea al final o raid aventura lo que es muy importante es saber comer yo lo digo siempre es súper importante como como el tema también de que sabéis que si hace mucho frío el de el de el de abrigarnos porque porque eso también quema muchas calorías es como mucha gente cuando llueve se le corta mucho el hambre y eso es un problema porque entonces entran pájara antes también el tema de la calor mucha gente no bebe lo suficiente y al no beber lo suficiente también entras en pájara entonces que hay que intentar no entrar en pájara ser constante en toda la carrera comer y beber bien nada yo como sabéis ya tengo varias pájaras y se pasa mal la resaca de la pájara en el momento se pasa mal pero yo donde peor lo paso es luego cuando la noche después o sea la misma noche la noche después que ya termina la carrera y me voy a dormir que aún que no puedo dormir porque he sufrido tanto que no distingo a veces lo real de la ficción también verá que lo llevo un poco al extremo nada contadme vosotros las pájaras que habéis tenido qué solución le dais seguramente habrá alguna de las soluciones que tengáis que yo no he probado y a lo mí me funciona así que como siempre darle al vídeo si tenéis más preguntas ponedlas abajo y nada como siempre encantado de compartir experiencia con vosotros y muchas gracias por estar cada día en mi canal un abrazo y adiós